¡Aquí va! ¡Ánimo, gente! ¡Venga, mujeres! ¡Ahora es lo importante va a llevar a los ganchos y llenes! ¡Y los cristales muy oscuros al canto de los ganchos y llenes! ¡Siempre se sigue con la risa! ¡Si te acerco que ya te lloran y también sin vida! ¡Lado y no cargaste de tus pensamientos a mi vida! ¡Señora, sí, señor, eso me encanta el primer! ¡Ahora va a llevar a los ganchos y llenes! ¡Y ella se respeta lo que diga! ¡Y en la serie de las ciudadanas se me nacía! ¡Quién dijo que las mujeres no podían ser! ¡Ay, gracias! ¡Y él se volvió a decirse que las mujeres no podían ser! ¡¿Quién dijo mentiras?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!